El gato de mi vecina, mi casa un día visitó Y al entrar en la cocina, con mi perro se encontró Sorpresa la del gatito, que enseguida se asustó Al ver aquel perro enorme, un maullo se le salió El perro al oír al gato, muy pronto se levantó Caminando y moviendo el rabo, poco a poco se le acercó Y cuando estaba bien cerca, el gatito se encrispó Formando tremenda bronca, malcolina, le gritó ¡Anda! Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina El que don Juango le dijo a doña Gina Sácame el gato negra de la cocina Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Sácalo, 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 para que baile mamito el guaguaco Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina El que se ha comido toda la comida Hay la chuleta, mira, hay carne sacina Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Oye, ese gatito arañando a la mami, ¿qué pasa? ¡Corre, Silvestre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácalo! ¡Vaya gatito! ¡Vamos! Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina El pido y Pusito eran amigos, pero ahora mami son enemigos Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Es que mi perro no tiene conche en jugar, y ese gato bandolero lo va a arañar Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Hájala lele, ololo, lala, y vele, vele, que malo es Sácame el gato de la cocina, el gato de la vecina Hájala lele, ololo, lala, y vele, 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 vele